hey qué tal chin chanés bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour me han invitado no tengo ni idea de cómo será el parkour vamos a ver qué tal está si no nos decepciona el parkour para empezar veo que todo el parkour es color blanco y negro gracias amigo de verdad hombre muchísimas gracias de verdad no sé no sé cuál es tu intención no sé cuál es tú tu beneficio en haberme en haberme tirado para allá pero bueno si tú te sientes feliz con eso no entiendo por qué me cree que no es no me quiere girar te lo juro le estoy girando y no me gira mucho bueno bueno parece que van a haber problemitas de no sé si esto problemitas mecánicos mi bebé no me quiere girar si no me quería girar what the fuck vale ya comienza el parkour vamos a ver hay tu papá a hablar pens pero hermano vamos a ver que me sé que teníamos que saltar directamente hasta ahí arriba pero no hay que hacer hermano cuidado hay que darle más rápido y bueno tener un poquito de suerte también un poquito de suerte hay que tener para poder hacer así y ahí inclinamos el auto así hacemos así y mira si ya no llego ahí ya mi culpa no es bro efectivamente chicos ya no es culpa mía lo acabo de hacer perfectamente o sea no hay mejor forma en la vida de hacerlo me cagan cuando es así bro me cagan cuando es así que lo hago bien y no ya no sé si está activado lo de alcanzar como yo no invité a la carrera puede ser que sea eso no sé no sé lo que hay que hacer la verdad como lo hago entonces o sea si lo estoy haciendo de la mejor forma o sea como lo hago entonces pero no me puedes poner algo y decirme que no me lo he pasado simplemente porque no sé salte de ahí salte de ahí no igual no voy a llegar vaya asco loco vaya asco vaya asco vale y vamos a hacerlo de otra forma creo que me va a salir factible hacerlo de ui vale dame tu rebufo dame tu rebufo pero no me choque no me choque no me choque no me choque vale ahora creo que si me va a salir verdad pero es que no entiendo hermano o sea que tipo de carrera no no la carrera no tiene lógica porque o sea estoy haciéndolo bien estoy haciéndolo bien o sea no no le veo más forma de hacerlo bro me estoy incluso es que si salta un poco para arriba no sé yo mira es que claro al caer aquí en medio ya no ya no llego en la vida mira si caigo ahí en medio no se puede hay que caer perfectamente el principio de la rampa pero claro cómo vamos a caer perfectamente al principio de la rampa ahí está hay que averiguarlo y para averiguarlo tendremos que llevar aquí una media hora no sea hasta que nos salga vaya 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 amigo vaya vaya vale está buena creo a ver no he llegado al principio de la rampa pero dime por favor que si llegas está comenzando a dar un poco de asco la carrera sinceramente no sé si a ver no debería llamarse parkour debería llamarse level asian bro o sea no sé el retraso del hombre debería llamarse level asian porque esto de parkour tiene poco para empezar o sea esto para empezar nomás no sé de qué forma saltar para caer perfectamente bro a ver espero que aparte de eso no esté activado lo de alcanzar que sería algo que no me gustaría no quítate de en medio el hijo quítate de en medio vale llegó 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 ahora no sé por qué se llegó porque lo he hecho de la misma forma ah ok ok me estás diciendo que el hombre normal que la patrulla normalmente no está creada en la vida real para poder circular por estas cosas así en la vida real creo que el auto es peor ya que por eso los policías nunca llegan cuando es necesario vale vale me lo he pasado solo vaya asco no vaya asco me está entrando aquí bro o sea me está entrando un asco pero pero por qué me rebota el coche este por qué o sea mira le voy mira mira es que se me va para la derecha o para la izquierda para cualquiera de los dos lados pero no me va recto vaya asco amigo vaya asco a ver pero normalmente no yo he jugado más carreras con el auto de policía y no lo recuerdo así la verdad es que no entiendo por qué el asiento está acá y el otro allá pero bueno no importa hoy moto no es jota pero me salgo de la carrera ahora mismo vaya experiencia que llevo yo en moto para jugar vaya experiencias que llevo lo siento tengo tengo trabada la garganta vale pero seguimos de parkourinho vamos a tratar de dejar a la gente bastante atrás para que no nos alcancen básicamente solamente por eso por aquí este moto es de policía no no pero se parece mucho la de policía creo que es de la misma pero simplemente que no está no está camellando el punto me sale arriba y por qué el punto me sale arriba manito si ok hay alguien que ya ha llegado hay alguien que ya ha llegado y yo realmente no estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer si si alguien ya ha llegado me va a alcanzar pero no entiendo bro o sea por dónde tengo que ir no la carrera está mal amigo la carrera está mal o sea la carrera no se la entiende nada ah vale por la flecha de mierda no o si ya por aquí hermano pero no me pones una flecha que me diga o sea no me pones algo que me indique que es por aquí bro falta de señalización mira que es con autos de con vehículos de policías pero no los policías como siempre no ni ellos pueden señalizar las cosas vale vamos a darle despacito 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 a ver verdad le puedo dar un poquito más rápido porque no tengo tanta no no si ya tengo tanta presión porque ya hay alguien que está acá atrás mío y después de haber sufrido todo lo que he sufrido no quisiera que me ganen tan fácilmente o sea si me ganan que me ganen que les cueste vale alejo vale sí sí mira ahí están ahí vale alejo y seguimos el barco niño el barco más como decirlo raro por decirlo así por no decirle feo no es que este madre mía que control de la ambulancia no es que este es el barco está con los colores repetidos eso sí y aparte se eligió blanco y negro que no sé si esta es una carrera de alma tengo que y le falta un poco de señalización pero está bien dentro de lo que cabe está pasable claro tienes que adivinar un poco por dónde es la carrera pero pero se puede vale vamos a poner la la sirena para informarles que estamos en un parkour de muerte con permiso que llevo un coronavirus atrás mío alejo vale vale dale para atrás dale para atrás dale para atrás porque paso de caerme a y reaparecer otra vez desde allá porque me he cogido punto de control y tener que hacer todo eso me da pereza sube magneto sube dónde está el siguiente el otro dónde está el segundo vale está ya todavía en lo de policía ah no te me caigas uff que control hermano que control en realidad la ambulancia la el auto de bomberos me gusta bastante para un parkour si me gusta bastante lo de bomberos es un poco bastante estable un poco bastante estable vayan por favor quién te enseña a hablar de esa forma no sé pero me gusta me gusta ese hombre acaba de suicidarse vale otra vez con el trigger bueno el trigger realmente me gusta la verdad es un auto rápido es un auto no sé ay no a pie esto hermano bueno que se puede hacer primero vamos a comprarnos unos taquitos no un hot dog por favor denme un hot dog ¿puedo bailar aquí? ya vámonos 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 se queda ahí trabado mi personaje vale ahí para la derecha muy bien entiendo espero que no se eh perdón ah vale es que es ahí pensaba que tenía que que subirme nomás ahí ¿dónde? ¿y aquí? vale un poco un poquito complicado si está porque claro tienes que caer tienes que pararte mira me voy a subir ahí alejó y sube sube uf 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 menos mal menos mal menos mal vale ya llevamos 10 minutos de carrera 10 minutos alejó de carrera vale dime que pusiste puntos de control por aquí ¿verdad? yo sé que vas a poner puntos de control por aquí hermano porque sería muy lógico o sea lo haría muy lógico creo que hay que subir hasta allí muy bien magnito no no vale vale no sé cómo me acabo de subir ahí pero bueno lo he hecho que es lo importante vale tenemos un último punto de control y la meta chicos la carrera no es tan tan larga pensé que la carrera iba a ser un poco más larga pero no vale pero seguimos le parkourinho no o sea vienen estrecheces estrecheceses a ver no te me caigas aquí hijo mío me voy a caer aquí chicos me voy a caer es que yo soy malísimo para esta mierda soy malísimo no sé qué acabo de hacer lo hice bien sí madre de dios lo hice bien te lo juro que pensé que me iba a caer o sea lo veía estaba muerto yo ya vale 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 un punto de control por favor amigo un puntito de control no estaría mal te lo juro me gustaría muchísimo hay que hacer 20 mil o sea que si me estás diciendo que si yo aquí sin creerme llego a caer tengo que reaparecer de abajo o sea me daría una pereza increíble hay que serlo perfecto si no lo hacemos perfecto y yo o sea me salgo de la carrera no voy a volver a hacer toda esta mierda me da mucha pereza vale al final va a estar allí en esa plataforma que vemos allá ay no casi me lanzo casi me lanzo falta altísimo bro falta altísimo esto sigue para arriba está ahí arriba el punto what the fuck que pereza bro casi me caigo casi me te lo juro estaba viendo la muerte me he caído incluso por unos segundos porque o sea me estaba decepcionando por dentro te lo juro estaba llorando por dentro yo dije era mi muerte era mi muerte estaba cantada vale si me caigo por aquí yo dejo el video por aquí porque el video lo juro que me parece sería una victoria psicológica y también un trauma psicológico la verdad vale si le hubiera puesto más color en la carrera yo creo que hubiera sido más bonito yo creo que hubiera sido como más llamativo pienso yo bueno depende de mí de los gustos de cada persona le gustan las cosas como son como a ellos le está la gana yo no soy nadie para juzgar vale no 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 eso mi personaje lo tengo vestido así como en la vida real me suelo vestir como me suelo vestir en la vida real o sea yo tengo así un un calentador así apretado y una camiseta y una camiseta y así toda negra y me gusta me gusta porque bro y esto me van a pedir licencia y matrícula o que vale 14 minutos de carrera la carrera si ha sido larga no sé ya se han ido todos creo de las carreras porque solamente veo uno por ahí ah no el resto está por ahí no pero si salió como uno o dos se salieron por ahí vale se viene el level asian pero creo que es fácil y sencillo y vale a toda la familia baludo se termina la carrera madre de dios la carrera madre ay no ay no tenía que pasar tenía que es que me fui de abajo para arriba tendría que haberme ido por la línea de rivales ahora lo hago bien ahora lo hacemos bien porque no me puedo caer dos veces en el mismo sitio o sea no puedo fallar dos veces normalmente si lo puedo hacer pero no lo voy a hacer ahora porque no es tan complicado solamente tengo que seguir la línea recta de aquí no es que yo me quería encajar aquí chicos no vayan a pensar que yo me choqué yo quería penetrar ahí porque quería ver qué es lo que había dentro me parece que había visto no sé una monedita de oro tres veces no me voy a caer ahí amigos tres veces no me voy a caer está cantado que me lo voy a pasar ahora es que tres veces ya sería hermano una locura ahí está lo dicho no a ver pero si me estás diciendo que no llego ahí con la forma en que lo hice eso ya es imposible de verdad en serio espero que no esté activado a alcanzar como yo no invité a la carrera no sé cómo la habrán puesto no me precaté espero yo que no esté activado a alcanzar y si está activado a alcanzar yo dejo el video hasta ahí ya está cuatro veces no me voy a caer chicos cuatro veces no me voy a caer en el mismo sitio es imposible caerme cuatro veces en el mismo sitio las anteriores fueron porque ya un poquito de mala suerte y tal pero no cuatro veces no me voy a caer obviamente o sea esta me la paso por huevos vale está buenísima hermano está está chuequísimo está mal hecha la carrera o sea sinceramente te lo digo la carrera está mal hecha o está mal hecha o está activado a lo de alcanzar no sé porque ya lo estoy haciendo bien o sea no me acabo ni siquiera toqué el filito ese lo acabo de hacer mira perfectamente perfectamente mira vamos a hacer algo no quería caer ahí vale pues nada chicos tenemos la meta por aquí y voy a dejar el video hasta ahí bro me da pereza volver a hacer toda esta mierda porque lo hice perfecto y no llegué ya no culpa mía no es o sea culpa mía ya no es y nos vemos chicos en un próximo video no olvides suscribirte darle like y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima bye bye mira lo voy a dejar voy a hacerlo la última vez es que no llego ni a este de aquí adiós adiós